Yo estoy muy tranquila, de mi vida de amor no me gusta hablar, la verdad, eso siempre lo he mantenido muy íntimo, muy para mí, pero ahorita estoy muy tranquila, muy enfocada en quererlo todo. No, eso no va a pasar, los astros no se van a alinear para eso. Scarlett Gruber confirma si es la tercera en discordia en la relación de Danilo Carrera y Michelle Renaud. La bailarina y actriz de origen venezolano se ha visto envuelta en tremenda polémica, luego de que diversos rumores aseguraran que entre ella y el ecuatoriano existe más que una relación de amistad. Esto como resultado de su antagónico en el melodrama mexicano Quererlo Todo, el cual comparte al lado de Carrera y Renaud. Ante el cuestionamiento de esta polémica, la joven de 31 años comentó, En la misma quiso subrayar la buena química que existe tanto con Danilo como con Michelle. Y la verdad es que los tres nos llevamos muy bien, somos muy profesionales, así que... Pero vaya sorpresa la que dio al responder de esta manera sobre si es que se pudiera dar algo con Danilo, pues mucho se ha dicho de una ruptura entre la parejita. No, eso no va a pasar, los astros no se van a alinear para eso. Pero si es que no mantiene un romance con Carrera, ¿cómo es que se encuentra el corazón de la guapa actriz? Es precisamente ella quien responde así a tal pregunta. Yo estoy muy tranquila, de mi vida de amor no me gusta hablar, la verdad, eso siempre lo he mantenido muy íntimo, muy para mí. Pero ahorita estoy muy tranquila, muy enfocada en quererlo todo. Finalmente subrayó una vez más que si los televidentes ven una buena química con su colega, quiere decir que ambos están haciendo muy bien su trabajo. Si ven alguna química o algo es porque estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. Recordemos que a principios de diciembre la revista TV Notas publicó que Danilo Carrera y Michelle Renaud habían terminado su noviazgo, lo que supuestamente afectaba las grabaciones de la telenovela Quererlo Todo, la cual protagonizan. Días más tarde la actriz desmintió la información con una publicación en Instagram donde le reitera su amor, razón por la cual se especuló que Scarlett, Gruber, compañera del melodrama de la pareja, había sido la tercera en discordia. No está de más resaltar que Scarlett y Danilo conservan una amistad desde hace años, pues ya habían trabajado juntos en la telenovela Cosita Linda en el 2014. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.